Hola, ¿qué tal? En esta ocasión de este video How To Roteus Mercado Internacional, quiero mostrarles cómo realizar la compensación de una cuenta por cobrar a través de la rutina final 998, totus recibo. Para ello, previamente debemos tener el registro de títulos por cobrar. En este caso, tengo una NF y una NSC, una nota de crédito cliente. Recordemos que la nota de crédito cliente es un saldo a favor del cliente. En tanto, lo que vamos a hacer es realizar el cobro del título pendiente es la NF, en este caso una factura de venta, para compensar a través de la nota de crédito. Para ello, vamos a ingresar a la rutina totus recibo, final 998. Vamos a dar clic en la opción Nuevo recibo. Vamos a seleccionar los datos que corresponden a la serie del recibo. Informaremos el cliente al cual le realizaremos este cobro. Damos clic en la opción Extraer títulos. Y a continuación, se mostrarán los títulos que tenemos de este cliente. En este caso, vamos a seleccionar el título de la nota de crédito cliente, que tiene un valor de 5 mil pesos. Y vamos a seleccionar la nota fiscal, la factura de venta, que este sería un título pendiente de cobro para este cliente, por el mismo valor. Para este ejemplo, la compensación se realizará de forma total. Una vez que hemos seleccionado los títulos a compensar, vamos a dar clic en la opción Confirmar. Observe que se guardará el recibo. Una vez grabado el recibo con éxito, podremos realizar la consulta de este recibo generado, así como confirmar el estatus de los títulos que se realizó el cobro. En este caso, observe que la leyenda se encuentra como título dado de baja. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima edición.